Vuelter Vuelter, nosotros tenemos el handy encendido Si vos te querés ir y después querés que te vayamos a buscar a algún lado Estamos escuchando, ok? Si, Marcelo está volando Vuelter en el... Acá del baile y así está volcérselo Ok, vamos, 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 vamos Ok, bien, entonces Muy bien, vamos Muy bien, vamos, vamos, vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Allá está chilecito, así que ahora termino de ascender Y vamos a ir rápido para allá, a ver qué pasa Vamos a estar en mía de 4 metros por segundo Está removido, pero bueno Nos vamos a aguantar Nos gusta volar esta chile El Espíritu Santo Sí, Marce, te copio La condicionada está linda acá arriba Está, bueno, un poquito movido, estoy a 3200 casi Pero lindo, está casi del sur, pero muy suave Está suave del sur, muy suave Yo estoy llegando a Chilecito casi, veo el pueblo ya El touch of my fingers in this love so deep inside of me, baby I've tried everything that I can To get my heart to forget you But it just can't seem to And it's just no use In every part of me I'm still a part of you And I've still got your face Painted on my heart Drowned upon my soul Laced upon my memory, baby And I've got your kiss still Burning on my lips The touch of my fingers in this love so deep inside of me, baby I've still got your face Painted on my heart Painted on my heart Painted on my heart Drowned upon my soul Something in your eyes Something in your eyes Keeps haunting me I'm trying to escape you I'm trying to escape you And I know there ain't no way to To chase you from my mind I've still got your face Painted on my heart Painted on my heart ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!